Bienvenidos todos a tu programa de cada semana, Opción New York. Yo soy Karolín Pimentel y me encuentro aquí desde Times Square. Pero como ya sabemos, estamos en la Semana de la Moda. Y para conmemorar, vamos a hablar un poquito del famoso botón gigante atravesado por una enorme aguja, que es el símbolo que representa a los grandes diseñadores new yorkinos. La ciudad de Nueva York celebra por todo lo alto la Semana de la Moda. Pero para poder entender esa historia de la moda, es necesario saber que el Gammon District, también conocido como el Distrito de la Moda, surgió en el año 1800 como un centro de industria para la confesión de ropa de esclavos de las plantaciones del sur. 50 años después tuvo la inversión de la máquina de coser. Esto incrementó más fuentes de empleos y producción. Ahora, una gran parte de la ropa confesionada en los Estados Unidos es diseñada y producida en ese vecindario. A comienzos del siglo XX, tiene una densa concentración en todo lo relacionado a la moda, obteniendo la mayoría de salas de exhibición, así como las casas más grandes de moda, desde diseños y producción hasta las ventas masivas, aún en la actualidad. Es el centro textil de Nueva York, y además es una de las principales en todo el mundo. El corazón de la industria se encuentra en el Garment Center, en Manhattan, entre la 5ª y 9ª avenida, desde la calle 34 hasta la 42. Este distrito del Garment acoge a los diseñadores más importantes y las marcas más revelantes. Es el lugar perfecto para visitar y estar al grito de la moda. Por eso, Opción New York dedica este espacio a la Semana de la Moda. Esto es un evento que se realiza en las capitales más importantes, entre la temporada de enero a marzo, donde los diseñadores presentan sus mejores colecciones, otoño-invierno y primavera-verano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!